Música Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Esta vez les traigo un pequeño unboxing sorpresa Y como habrán notado pues me acaba de llegar este correo Y pues bueno, no lo he abierto O sea, ya me imagino que es porque lo pedí hace como un mes Según me iba a llegar como en dos semanas Pero se tardó un mes en llegar Pero lo bueno amigos es que ya llegó Y pues bueno, vamos a abrirlo Como podrán haber notado dice Wix Para los que son de México seguramente ya sabrán que es Y pues bueno, voy a tratar de abrirlo ¿Dónde está? Con las tijeras gamer Vamos a tratar de abrirlo de esta parte Y pues bueno, me llegó por correos de México Normalmente siempre suele llegar en FedEx o tipo así Pero pues que bueno que me haya llegado ¿Listo? Vamos a hacer un lado y pues vamos a abrirlo Y Wix Ya no hay nada más Verificamos Y ya no hay nada más Esto lo dejamos también aparte Y aquí está amigos Wix Todo pasa dentro de esta app Ok, acá dice la información Que necesita Este amigos es un chip de teléfono Con la diferencia a las otros chips Que bueno, esto no me costó nada O sea, ustedes pueden descargar la aplicación Entran a la Play Store Descargan la aplicación de Wix Y le dan en descargar a la aplicación Y llenan sus datos y todo Y les mandan este, pues este correo Y pues la verdad está muy bien Vamos a checar que trae Con la diferencia de esta compañía Es que tú puedes hacer tus paquetes de megas Y todo eso Lo que necesites Por ejemplo, puedes comprar un mes de Facebook Y de WhatsApp ilimitado Por treinta y tantos pesos Creo por un mes O sea, está bien en la compañía Y pues bueno Vamos a ver que trae Dice Desde ahora tú decides Bienvenido a Wix Nos dan como que Estas estampillas Con manías Perfecto Está demasiado bien la portada Primeros pasos Recibe un mensaje Continua Wix Configura tu internet Y pues Esta es este La SIM como les digo Es para intercambiable Como pueden ver Está para Nano SIM Micro SIM Y la SIM normal Así que Está muy bien Vamos a despegarlo Creo que tiene acá Como pegamento Listo Y Perfecto Esta es la SIM Acá dicen las instrucciones De cómo hay que colocarlo Y pues la verdad Es una buena alternativa Para nosotros Los jóvenes Que pues Queremos Tener megas Y Poner O sea Cuando no nos acasa Para una recarga Con treinta pesos Yo creo que Tenemos los suficientes Megas Y pues Esta compañía Se ve muy buena Porque hace muchas promociones Como Sortean a veces Xbox One O Igual Cuando es Por ejemplo Días de parciales O sea Hasta los exámenes Amigos Hacen como que promociones Como que por 27 pesos Te dan como que 100 megas Y todo eso Y la verdad Está Muy bien Y pues bueno gente Este ha sido el video Espero que les haya gustado El unboxing Si quieren saber más De este chip Pues Estaré probándolo Treinta días A ver que tal Funciona esta SIM Y pues Seguramente Si este video Tiene mucho apoyo Pues le traeré El resultado Después En treinta días Cómo me ha servido La SIM En qué la uso Y si la señal Es muy buena Y pues bueno gente Aquí les traigo Ya nada más Este El video Como pueden ver Ya acabo de poner El SIM En mi celular Acá Como en datos Dice Compañía Wix Compañía Wix Y pues bueno Para manejar el SIM Tienes que abrir Esta aplicación Una vez que la abres Pues le das en entrar Solito entra Bien El número de ingresar Es el número Que te envíen En un mensaje Y bien Pues una vez Que hayan ingresado Su número Pues les enviarán Un mensaje Donde diga su código Por ejemplo El mío Va a ser 1056 Por ejemplo Ahorita Nos confirman Que ya quedó Ya lo leemos Perfecto Ligado con el código Y pues bueno amigos Esto es Wix Como ven Pues creo que no tengo Siempre te regalan Como treinta pesos Creo no Porque no tengo Ahorita nada A ver si se actualiza esto No No tengo fondos Y como pueden ver Estamos consumiendo Por megabytes Y minutos Podemos crear Nuestro paquete Por ejemplo 0.70 Un megabyte Cuesta 0.70 Minuto O mensaje Cuesta 0.75 Y lo que me gusta Está que podemos Pausar los datos Cuando queramos O lo podemos Renudar Y así no Pues no nos Consumen Saldo Ni nada de eso Bien Podemos crear También nuestros paquetes Que eso es lo que Más me gusta De esta aplicación Amigo Que por ejemplo Si queremos ¿Cuántos megabytes Queremos? No Que queremos unos 100 megabytes Y cuántos Minutos Queremos Que yo no hablo Tanto Que unos 50 minutos Me basta Unos 60 El costo del paquete Sería de 37 Pesos Por 7 días Y la verdad Está muy bien Lo que yo Si consumiría Serían Megabytes Serían 250 megabytes Y los minutos Que yo quiera Por ejemplo 250 megabytes Y 90 minutos Por 55 pesos Amigos En 7 días Yo lo veo Más que bien O si no quiero Minutos O nada más Muy pocos Como no sé Unos 15 Serían 40 pesos Y si cambia Demasiado la tarifa Y pues bueno amigos Eso es lo que me gustó De esta aplicación También de decirles Que podemos contratar Paquetes Que ya vienen Preinstalados Como viene siendo Facebook Y Whatsapp Por 30 días Por 55 pesos O mensajerías Y días ilimitadas Que incluyen Estas incluyen Line Telegram Mi Whatsapp Por El costo de 30 días Serían 10 pesos Nada más Ahorita me acabo Ya tienes un saldo De regalo Ahorita me acaban De mandar Un saldo de regalo Ya ven Se actualizó 30 pesos O sea Está mejor la actualización Ahorita voy a ver En qué lo voy a gastar No sé todavía Y si quieren 30 días de Facebook Esto cuesta 20 pesos Igual lo pueden contratar Por un mes Y sería 50 Pero para eso Les recomiendo Mejor este Costo de Facebook Textos Más imágenes Messenger Whatsapp 30 días Por el mes Creo Por 30 días O sea Está mejor esta aplicación Y pues bueno Como pueden ver También pueden Contratar Maps Redes sociales Por una hora Esto incluye Mensajes Twitter Y todo eso Instagram También incluye El costo sería De 25 Por 7 días Instagram Ilimitado Los que usen De la Coca-Cola Es gratis No entiendo por qué El Twitter Por 7 pesos El correo Consultas Igual había visto Snapchat Si no mal recuerdo Bueno Esto es cuestión De que se actualice Y va a haber Este Acá están Como les digo Por megas Por ejemplo Si tú quieres Eres una persona Que ve mucho YouTube Te recomiendo Pues El de 530 días Sería 56 Snapchat Snapchat Consumen muchos datos Amigos Y con 14 pesos Yo creo que Basta Podemos también Spotify Megabytes Y todo eso Minutos libres Y todo eso Así que esta aplicación Está demasiado bien Amigos Igual Si tú compartes Tu código Bien Le das en saldo gratis Y pues Dice Invita a tu amigo Te encanta Wix Pasa la voz Recomienda Con todos tus amigos Esto pues Te dan Como que 50 pesos Creo que Si ustedes Comparten mi código O lo escriben Por ejemplo Invitar por email Invitar por mns Compartir por social media Y clica aquí Para saber más Recarga de saldo Por ejemplo Podemos recargar Nuestros saldos En 7-11 En tiendas De conveniencia Como viene siendo Oxxo Círculo K O Extra Y en otros Más de 40 puntos De la red De recarga Movistar Porque funciona Con red Movistar Y ojo Tu compañía Debe ser libre Para poder Recargar Y pues bueno gente Este ha sido el video Espero que les haya gustado Ya saben Si ha sido así Suscríbanse Dejen su like Si tienen alguna duda Yo voy a estar usando Este chip Y pues bueno Ya les trae un video Acerca de como es que funciona Y pues bueno gente Este ha sido el video Estare probandolo Por 30 días El nuevo chip Wix Si este video Llega a más de 20 likes Les estaré trayendo Mi experiencia Con este chip Para ver que tal Porque la verdad Les digo Es gratis El chip O sea Si ustedes se descargan La aplicación Y todo Es gratis Y se lo pueden Mandar en cualquier parte De la república mexicana Ojo De la república mexicana Nada más Y pues bueno Para estarlo probando Para ver que tal Porque eso De crear tus propios paquetes Y gastar lo que tú quieras La verdad está muy bien Y pues bueno gente Este ha sido el video Espero que les haya gustado Ya saben Si ha sido así Suscríbanse Dejen su like Compartan mis videos Y amigos en todas Sus redes sociales Eso me sigue ayudando demasiado Y pues bueno gente Sin nada más que decirles Nos vemos hasta el próximo video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!